Este es un testimonio creativo, espectacular judí Yo tenía cuartación de aorta Explícame Llámame a uno de mis doctores por favor Venga ¿Cómo se llamaba la enfermedad? Cuartación de aorta ¿Cuartación? De aorta ¿Qué es eso? Pastor, eso es un estrechamiento de la arteria aorta Y cuando esa arteria se estrecha El flujo de sangre a todo el cuerpo se disminuye Prácticamente la persona comienza a tener tremenda falta de aire Se pierden todos los pulsos de las manos, de los pies Y ella prácticamente vive de una cita en otra en el hospital Eso es una historia bien triste ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Bueno, como hace tres años sentía mucho dolor en el pecho Tenía demasiada presión alta Y me desmayaba Entonces me llevaron al médico Y me dieron un montón de análisis Y entonces me desmitaron que no tenía Latidos femurales Y me vieron el corazón Y tiene que tener dos y medio Y solamente yo tenía 60 milímetros Entonces me hicieron un cateterismo Y como estaba en B No pudieron ponerme una malla Entonces me quisieron abrir de nuevo aquí Pero el médico dijo que no Porque al cortarme En cualquier momento eso podría soltarse Entonces me dieron medicamentos Pero hace dos años Ya que estaba escuchando Yo siempre escucho su programa ¿En enlace o dónde? En vivo En el internet Sí Entonces yo ahí me apropié de algo que usted estaba hablando Y desde esa vez Y desde esa vez nunca más Volví a tomar un remedio No tuve nada Nada, nada Hasta el día de hoy ¿Ya? ¿Qué Dios tuvo? Paso Paso El milagro creativo es Aquí en esta situación de ella Es que en el 90% de los casos La estrechez de la aorta Tiene que ver también con las válvulas del corazón Si sobrenaturalmente Dios Le ensanchó la arteria aorta Es muy probable que también le haya reconstruido las válvulas del corazón Estoy segura de eso Estoy segura Estoy segura que Es tan normal Es que nunca más fui al médico Yo paraba en el médico Vivía en el médico Ya le tenía terror Porque le decía por decirte Que yo tenía acuerdación de aorta Y venía todo el mundo Porque claro, era una novedad ¿Entiendes? Pero desde que el Señor me llamó Nunca más volví a ir Nunca más Qué lindo Un aplauso Gracias